Quintana Roo se distingue porque es la casa de todo México y de todos los mexicanos. Entonces en Isla Mujeres este festival, luz y vida, pues rinde culto al centro de México, al norte del país, también a la península de Yucatán en sus diferentes días y les esperamos para pasar estos puentes vacacionales en un lugar tan mágico, tan bello como lo es Isla Mujeres. También ahí se ven los primeros rayos de sol, los días primeros de enero y les esperamos también para pasar sus vacaciones de invierno ahí y les platicamos de una vez para que vayan agendando. La verdad es que estamos manteniendo los primeros lugares de ocupación tanto en la zona insular como en la zona continental con Costa Mujeres y es buen momento para ir haciendo estas reservas. Desde aquí le digo a todo México y a todo el mundo que Isla Mujeres es el lugarcito donde amanece para México, les esperan con los brazos abiertos.